Hola, bienvenidos otra vez al curso Hebreo Bíblico para principiantes. Es un gusto verlos otra vez. Soy Esteban Austin, su profesor. No sabía si después de la última clase de pronunciación, acentos y sílabas se iban a volver. Pero bienvenidos otra vez. Espero que hayan tomado ya el examen número 3 acerca de la clase pasada. Esta vez vamos a hacer algo un poco diferente antes de lanzar el resto del estudio del Hebreo Bíblico, porque vamos a tratar mucho de términos gramaticales. Vamos a hablar de preposiciones, verbos, sujetos, adjetivos, adverbios, género, número, muchas cosas así. Es posible que, como están estudiando hebreo, ya tengan un don para las lenguas, los idiomas, la gramática. Y si es así, pues mucho de esta clase será un repaso y quizás ni les hace falta tomarla. Quizás pueden repasarla brevemente, tomar el examen acerca de esta clase y listo, ya están. Pero si nunca han aprendido otro idioma antes, si español es su único idioma, a lo mejor han aprendido eso sin pensar demasiado en cómo funcionan los términos y cómo diagramar, por ejemplo, una frase. Y es útil saber cuáles son los términos que vamos a usar. En algunos casos habrá términos un poco diferente o un uso un poco diferente de algunas palabras. Sus funciones quizás varían un poco de español a hebreo. Pero en general, los usos y las funciones son iguales en hebreo y en español. Así que, sin decir más, nos gustaría seguir con un repaso de gramática. Y lo principal, por supuesto, vamos ahora al PowerPoint. Vamos a mirar las partes de la oración, las divisiones más sencillas de la oración. Tenemos primero el sujeto, la parte de la oración que indica la persona, el animal, la cosa de la que se dice algo en la oración. Generalmente, el sujeto ocurre al principio de la frase, pero no siempre, a veces viene después. Y como ejemplo, bueno, también el predicado es lo que sigue normalmente en la segunda mitad de la frase. Dice algo del sujeto y el predicado incluye el verbo, a veces el objeto directo, objeto indirecto, eso vamos a hablar más después. En él siempre está presente la forma verbal de alguna parte. Entonces, en este ejemplo, tenemos en rojo el sujeto, mi hermana Sara. Ahí sabemos de quién estamos hablando. Y el predicado habla inglés. ¿Qué es lo que hace mi hermana Sara? ¿Habla qué? Habla inglés. Entonces, el predicado nos dice algo acerca del sujeto y lo que está pasando ahí. Entonces, son las partes más sencillas de la oración principal. Claro que hay oraciones más complejas, que tienen más cláusulas, pero esta es la versión más sencilla. Entonces, pasamos a ver algunos términos gramaticales como sustantivos. Muchas veces los sustantivos son los sujetos de la frase, pero hay que diferenciar. Los sustantivos son una clase de palabras que nombran a las personas, los animales, las cosas, las ideas o los sentimientos, y ven los ejemplos aquí de cada una de esas cosas. Básicamente, un sustantivo es la persona o la cosa haciendo algo en la frase. Y también hay varias formas de considerar qué tipo de sustantivos son. Por ejemplo, podríamos hablar de sustantivos comunes, cosas, ¿sí? Como mesa. O propios, que son más bien personas. María, por ejemplo, Juan, Pedro, etcétera. Podemos hablar también de sustantivos individuales, de una cosa como pluma, como manzana, lo que sea. Y sustantivos colectivos. Ahora en Argentina, un colectivo es un bus que recolecta a la gente. Pero un colectivo, en cuanto a los sustantivos es un sustantivo que parece ser singular, como ejército, equipo, familia, etcétera, pero que se entiende que se trata de varias personas o cosas en ese sustantivo, ¿sí? Entonces podemos hablar de un ejército y puede tener diez mil personas o un millón de personas, ¿sí? Pero es singular. Ahora cuando hablamos de ejércitos, ya estamos hablando del ejército, por ejemplo, de los Estados Unidos y de México. Son dos ejércitos diferentes, compuestos de muchas personas en cada uno. También podemos hablar de sustantivos concretos, que son como árbol, ¿sí? Y abstractos, como ideas o sentimientos, como la felicidad, ¿sí? Que son intangibles, pero igual existen. Entonces todos estos son tipos de sustantivos que muchas veces funcionan en el sujeto, en esa parte de la frase. Si no queremos usar el sustantivo mismo, si empezamos hablando mi padre o María o nuestra familia, podemos ir reemplazando a los sustantivos con pronombres de varios tipos. Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a los seres vivos. Normalmente, los seres humanos, pero otros tipos de seres vivos como animales a veces pueden ser reemplazados por pronombres. Y usamos esos pronombres en vez de las personas que mencionamos la primera vez. Normalmente decimos el nombre de la persona o el sujeto primero, y una vez establecida esa identidad, es cuando empezamos a usar ya el pronombre. Los pronombres personales también sirven para nombrar a la persona que habla, o sea, yo, primera persona, la persona que escucha, segunda persona, o la persona de la que se habla, tercera persona. Y si queremos ser un poco más específicos, podemos hablar de pronombres en cuanto a su género y número. Los dos géneros usados en español son masculino y femenino. Y uno diría, bueno, ¿y qué más hay? Pero en idiomas como griego, por ejemplo, hay femenino, masculino y neutral. ¿Sí? Entonces, pero en hebreo y en español solamente masculino y femenino. Si estamos hablando del número de algo, indica si es singular o plural. Entonces tenemos el verbo donde se indica por lo menos tres cosas normalmente. Número, cuántas personas están haciéndolo. La persona es si es yo, si son ustedes, si son ellos. Y a veces indica género. ¿Sí? De ella o él, etcétera. Y vamos a poner este gráfico aquí abajo. Ven aquí, primera, segunda, tercera persona. ¿Sí? Singular, de este lado, en cuanto al número. Y género, aquí en la tercera persona, se divide en él y ella. Géneros diferentes. O ellos y ellas. O vosotros, vosotras, nosotros, nosotras, si son todas mujeres, ya pueden variar. Pero número, género y persona vemos en este gráfico. Después tenemos varias clases de pronombres personales. Si hay un gráfico que seguirá después. Pero en esto hablamos de tónicos, que son los pronombres que pueden aparecer aislados en una conversación. Como, por ejemplo, quien cree agua, yo. Yo aparece solo. Con eso basta. ¿Sí? Ya no hay que decir más nada. Pero los átomos aparecen acompañados de un verbo. Por ejemplo, me ha regalado una planta. Me es el pronombre y viene con me ha regalado. El verbo. Tiene que tener eso. ¿Sí? Pero en cambio, tónico, yo puede estar solo. ¿Ok? Entonces, mirando este gráfico, vemos primera, segunda y tercera persona. Aquí vemos singular y plural. Y tónicos y átonos en cada caso. Por ejemplo, singular de tónicos. Yo, mí o conmigo. Para primera persona. Segunda persona, tú, usted, ti, contigo. Y tercera persona, él, ella, sí y consigo. Pero yendo a los átonos, primera sería me, después te. Y hay mucha variedad aquí. Sé, lo, la y le. Con tercera persona de átonos. ¿Sí? Y es igual, solamente plural aquí, con estos ejemplos de tónicos y átonos. Entonces, hay que mirar esto para entender un poco de cómo se está hablando de estos términos y estas palabras. Son palabras que han usado toda la vida en español. Pero es útil entender exactamente cómo estamos llamando a cada uno para entender por qué en el hebreo no sabrán inmediatamente cómo funciona cada palabra o qué es. Si es primera, segunda, tercera persona, no lo sabrán. Entonces, tendrán que saber lo que es en español para conectarlo con lo que aprenderemos en hebreo. Así que, básicamente, género, número, singular, plural, etc. Es lo que hay que enfatizar aquí. Ahora, los verbos, básicamente, son las palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo. ¿Sí? Presente, futuro, pasado. ¿Sí? El nombre o la forma raíz de un verbo es el infinitivo. Entonces, tenemos, por ejemplo, estar y decir, o podemos decir comer. Esos son verbos en su forma de infinitivo. ¿Sí? Es la raíz. Pero, después, conjugamos los verbos, cambiamos algo en cuanto al tiempo, si es pasado, presente o futuro, o cambiamos quiénes están haciendo la acción. ¿Sí? Estamos, estoy, están. ¿Sí? Cambiando quiénes o cuándo lo están haciendo. Eso se dice conjugar el verbo cuando lo cambiamos de esa forma. Y, otra vez, en hebreo, hablaremos de conjugar los verbos en tercera persona plural, por ejemplo. Y vamos a hablar del imperfecto. Entonces, hay que saber exactamente a qué se refiere en español para conectarlo con hebreo. Y, aunque hay algunos cambios entre hebreo y español, en general, se refieren a las mismas cosas en ambos idiomas. ¿Ok? Entonces, tenemos clases de verbos. ¿Sí? Verbos regulares son los que mantienen igual la raíz en todas sus formas verbales y adoptan las mismas desinencias que el verbo que les sirve de modelo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos saludé, casaré, ven que, perdón, saludaré, debe decir, casaré. Ven que aquí la parte en el medio, el cuerpo, la raíz de la palabra, no cambia. ¿Sí? En cambio, los verbos irregulares son los que sufren cambios en la raíz y no toman ninguna desinencia del verbo que les sirve de modelo de su conjugación. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de pensar, aquí abajo, que normalmente esperamos pens, aquí, en el cuerpo del verbo, pero cuando empezamos a conjugar el verbo en el presente, cambia de pens a pienso, entra la i, aquí. Lo mismo de hacer, uno quisiera ver ac, así o as, pero se cambia y entra la g, de alguna parte, nadie entiende exactamente de dónde. ¿Ok? Entonces, estos cambian en la raíz. ¿Ok? Regulares, irregulares. Después del verbo, en el predicado, muchas veces tenemos el objeto directo. Ese objeto recibe la acción del verbo y contesta las preguntas, ¿qué o quién? Entonces, yo tengo la pluma. ¿Sí? ¿Qué tengo? La pluma. Está contestando esas preguntas. O, por ejemplo, se puede reemplazar con pronombres también, en vez de decir, la pluma, ¿sí? Se puede reemplazar, ¿ok? Y decimos, yo la tengo. ¿Sí? Nosotros la tenemos. En vez de decir, tengo la pluma, yo la tengo. La la es el objeto directo. Muy bien. Y también, estos aquí abajo que ven, me, nos, te, os, lo, la, etcétera, son formas de reemplazar a las personas, cuando estamos usando a las personas como objeto directo. Así también tenemos objetos indirectos, que indica el destinatario de la acción del verbo, y contesta las preguntas, ¿a qué? o ¿a quién? o ¿para qué? o ¿para quién? Y ven aquí, en los ejemplos, que he puesto en amarillo, las palabras que realmente están enlazadas, ¿sí? Lee y a Juan. Vienen como un juego juntos, ¿sí? O lee y al café. Entonces, aquí vemos, le doy el bolígrafo a Juan, ¿ok? Yo estoy dando, porque es doy. El bolígrafo es el objeto directo. Y después, a Juan es el objeto indirecto, ¿sí? Y lo mismo con la segunda parte aquí. Le pongo azúcar al café. Yo soy el sujeto, estoy haciéndolo, pongo. Azúcar es el verbo, perdón, es el objeto indirecto, es lo que estoy poniendo. Y al café es lo que está recibiendo el azúcar, la acción, ¿sí? Bien, entonces, hay que mirar esto. También podemos reemplazar objetos indirectos con estos pronombres aquí. Y son muy parecidos a los objetos directos, con la excepción de esta tercera, en vez de lo o la o los o las, es le o les. Espero que esto tenga sentido. Me parece que para la mayoría de ustedes que están tomando esto, ya lo entienden perfectamente. Así que es un repaso nomás. También tenemos artículos, una clase de palabra que siempre funciona como determinante, indica el género y el número del sustantivo al que sigue, ¿ok? O sea que está destacando de qué estamos hablando, ¿sí? Y lo define un poco más. Artículos definidos especialmente. Aquí tenemos singular y plural, masculino y femenino, como los usamos en español, ¿sí? También tenemos artículos indefinidos, que no tan cierto de cuál estamos hablando o la cantidad que estamos hablando. En cuanto a los indefinidos singulares, tenemos otra vez masculino y femenino, un, un, algún, alguno, poco, mucho, todo. No son tan definidos. ¿Cuánto es alguno? Bueno, puede ser este uno o el de que estamos hablando, puede ser que no esté muy cierto, ¿ok? Femenina, igual, ven las opciones con las terminaciones de a normalmente. Y en plural, muy parecidos con os, en general, y as con las femeninas, ¿sí? La idea aquí con los indefinidos es exactamente eso. Es un poco vago, es impreciso, incierto. Por eso usamos esto para indicar, pero no estamos tan definitivos con el otro artículo definitivo. Después, tenemos los posesivos. También funcionan como adjetivos, ¿sí? Pero son conjugados según el sustantivo que modifican. Por ejemplo, si tenemos aquí en el caso singular, ¿ok? Masculino y femenino, podemos tener un poseedor, si algo pertenece a una persona, ese libro es mío o es mi libro. Esa casa es mía o es mi casa. Y así con cada ejemplo aquí, ¿sí? También tenemos los plurales con un poseedor. Y tenemos varios poseedores aquí abajo. Si pertenece a un grupo, una familia, ¿sí? Una clase entera de personas y el plural también de eso. Muy bien. También tenemos los demostrativos. Demostrativos son clases de palabras que señalan seres u objetos y expresan la distancia que hay entre ellos y el que está hablando, ¿sí? Entonces, si el objeto está muy cerca, decimos, este, este libro aquí, que está al lado derecho de mi mano, ¿sí? O esta casa en que estoy ahora, ¿sí? O si está un poco más lejos, distancia media, como dice aquí, abreviado, es ese libro que está en la mesa a cinco metros de mi, ese, un poco más lejos, ¿sí? O si estamos hablando de algo muy lejano, decimos, aquel. No el libro que está al lado mío ni en la mesa a cinco metros, aquel libro que está en la biblioteca a diez millas de mi casa, ¿sí? Otra vez expresa distancia de la persona que habla. Y tenemos, por supuesto, masculino, femenino, en singular y plural. También tenemos los adjetivos. Si mencionamos ya que los posesivos funcionan como adjetivos, es algo que modifica una palabra, expresa cualidades o estados del sustantivo. Entonces, los adjetivos siempre modifican a los sustantivos, ¿sí? Y tenemos varios grados de adjetivo. O sea, se refiere a la intensidad de algo que define una persona, ¿ok? Los tres grados de adjetivo son, por ejemplo, positivo, ¿sí? Es divertido, o sea, es algo bueno. Pero cuando comparamos dos cosas, comparativo, el libro es más divertido que la película, ¿sí? Y si hablamos de qué es el mejor, hablamos en términos de superlativos. El libro es divertidísimo, ¿sí? O podríamos decir, es el mejor, ¿sí? Ya hemos llegado a la cima. Varios tipos de intensidad de los adjetivos, pero siempre modifican a sustantivos de alguna forma. También puede haber, por ejemplo, frases adjetivales, pero normalmente vemos adjetivas sueltas modificando a los sustantivos. También tenemos adverbios, si algunos confunden estos dos porque empiezan con las mismas letras. Pero los adverbios son palabras que tienen más que ver con los verbos, por eso. Nombran circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, o quizás afirman, niegan o indican algún tipo de duda acerca de un verbo o una acción verbal, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Si hablamos de él viene ahora, ahora es un adverbio que me indica cuándo viene, entonces modifica el verbo. Lo mismo luego, entonces, pero siempre están describiendo algo conectado con el verbo, ¿sí? En cuanto a afirmación, decimos también hizo esto y también hizo esto, también se refiere a otra acción, complementa quizás el primer verbo. Hablando de modo, si cómo se hizo algo, la calidad de la acción, lo hizo bien, otra vez modifica al verbo, ¿sí? No modifica a la persona, eso sería un sustantivo, y sería la persona es buena, eso sería adjetivo. Pero si se refiere al verbo, bien o mal, etc., se refiere al verbo, la acción misma. En cuanto a la acción, no lo hizo, tampoco lo hizo, otra vez se refiere al verbo. En cuanto al lugar, ¿sí? Él vive aquí, ¿sí? Ellos fueron allá. Se refiere al verbo, ¿sí? Dónde están. La duda también, el grado de certeza que tiene el verbo. Quizás lo cree, quizás no. Entonces, habla del verbo, cuánto uno cree, en cuanto a la acción. Y finalmente, habla de la cantidad, ¿sí? Él es muy inteligente. Muy, se refiere, por supuesto, al verbo, cómo es esa persona. Inteligente es adjetivo que describe a él, ¿sí? Entonces, no hay que confundir las cosas. En ese caso, el adverbio modifica también el adjetivo, que es un poquito confuso a veces. ¿Ok? Entonces, tenemos adjetivos que modifican sustantivos, y adverbios que mayormente modifican a los verbos, aunque a veces modifican a los adjetivos. Las preposiciones son elementos de enlace que relacionan palabras, ¿sí? Entonces, tenemos cualquier cantidad de preposiciones, son algunos ejemplos, indican la relación de dos cosas, ¿sí? La pelota está debajo de la mesa, ¿sí? Yo fui a la película con tal persona, ¿sí? Está relacionando dos cosas de alguna forma. Las conjunciones también funcionan de la misma forma, pero a veces expresan la relación entre las dos cosas. Por ejemplo, las copulativas, las conjunciones copulativas, indican suma, ¿sí? Y, él y yo, o sea, sumando quiénes están, él y yo, este, ni él ni yo, también juntan a nosotros dos de la misma forma. Pero a veces la conjunción separa un poquito, disyuntiva, ¿sí? Lo separa, indican una opción. Puedes ir al cine o al restaurante, ¿sí? Separa un poco las dos opciones. Y, u es disyuntiva, se usa cuando estamos usando una palabra después que empieza con o. No decimos o opciones, decimos u opciones, ¿sí? U otras cosas. Así se usa. Y también conjunciones adversativas, indican contraposición. Contraposición. Él hubiera venido, pero no podía encontrar su camisa. Algo así, ¿sí? Sino, también se usa como adversativa. También hay gerundios. Gerundios. Y es un poco más difícil esto para algunos. El gerundio se forma de la radical, o la raíz, y termina con ando o yendo, ¿sí? Expresa acción continua. Puede ser en el pasado, o presente, o el futuro. El gerundio no varía según el género ni el número. O sea, siempre será la misma terminación. Ando, yendo, no es trabajanda, este no es trabajandos, ¿sí? Siempre es trabajando, ¿sí? Será igual con cualquier pronombre. ¿Ok? Entonces, generalmente es una frase de dos partes. La palabra estar, conjugada, según la persona y el número. Y también la versión o el gerundio del verbo. Entonces, aquí vemos un verbo que termina en ar. Es trabaj, es la raíz, ahí. Y después, ando, es lo que se agrega para llegar al gerundio. Trabajando. Lo mismo de comer, un verbo er. Es com, es la raíz. Yendo, se agrega comiendo. ¿Ok? Vivir también termina en yendo. Así que los verbos er y después ir terminan en yendo. ¿Ok? Y ven que no varía según quién está haciéndolo. Yo estoy trabajando. Tú estás trabajando. Igual. No dice, tú estás trabajando. ¿Sí? Usted está trabajando. Ella está trabajando. No varía. ¿Sí? No dice, nosotros estamos trabajandos. ¿Sí? Es trabajando siempre. Y así con cada uno. Vosotros estáis viviendo allá. Siempre queda con la misma terminación. Ando o yendo. Y expresa esa acción continua. Podríamos decir también, estaba trabajando. Estaré trabajando. ¿Sí? Pero ven otra vez que trabajando no cambia. Lo que cambia es el verbo que conjugamos. Hay otras palabras que pueden usar con los elundios, como ustedes saben. Como, él venía caminando desde la escuela. ¿Sí? Podríamos decir eso. Él iba trabajando todo el día. ¿Sí? Podemos combinar otros verbos con los elundios. Pero normalmente vemos estos con una forma de estar. Los participios tienen alguna relación con los elundios, especialmente en hebreo. Es otra forma verbal. O sea, la raíz quizás es del verbo. Pero se puede también usar como adjetivo. Se forma con varios tipos de terminaciones. En español son ante, y ente, ente. Por ejemplo, podemos decir una llama ardiente. Vemos que la raíz de ardiente es arder, de como quemar o arder. Pero para hacerlo en la forma de un participio, lo cambiamos. Una llama ardiente. En esta frase, entonces, es un adjetivo que describe la llama. ¿Ok? No sé qué otros tipos de llamas tendríamos que no arden. Pero esa es la idea. Que modifica como adjetivo, modifica llama. ¿Sí? Podríamos decirlo de otra forma. Una llama que arde. Pero eso sería ya una frase verbal que se usa como adjetivo para modificar a llama. Entonces, preferimos en este caso el participio. Una llama ardiente. ¿Sí? Es una forma verbal usada como un adjetivo. O podemos decir un niño perseverante, otra vez, ante. Es la terminación que indica que es un participio. Es un adjetivo que funciona como adjetivo describiendo al niño. ¿Sí? Un niño perseverante. Podríamos decir también un niño que persevera. Pero eso sería una frase verbal que funciona como adjetivo modificando al niño. ¿Sí? Así que hay que mirar las terminaciones de las palabras para indicar cuáles son. Entonces, ente, ante, ente. También vemos otras terminaciones como ador, hedor y dor. Como hombre luchador. Otra vez, vemos que luchador viene de la raíz de luchar. ¿Sí? De pelear. También, esto, luchador, se ha convertido en un sustantivo. ¿Sí? Los luchadores. Pero, en este caso, un hombre luchador, luchador es un participio que funciona como adjetivo modificando al hombre. También, como lo hicimos con los demás, podríamos decir un hombre que lucha, pero otra vez sería eso una forma verbal, una frase verbal que modifica al hombre. ¿Sí? Muy bien. También se puede usar como adjetivo, como mencionamos. Y en esos casos corresponde en género y número con la palabra modificada. ¿Sí? La casa fue pintada. Esta hada al final indica que es un participio. ¿Sí? Y es a en vez de o porque es casa. Este adjetivo aquí modifica casa. O las casas fueron pintadas, plural, hadas, porque as corresponde a casas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si esto ha sido totalmente aburrido para ustedes. Espero que no haya sido nada nuevo. Si es algo nuevo, pueden buscar sitios como estos aquí para ver más al fondo estos temas. Tienen mucha información más en estos sitios y muchos otros. Si les ha costado, pues, esta clase, les recomiendo que vuelvan a repasarla, que vayan practicando lo que han estudiado. ¿Sí? Porque si no entienden la gramática o los términos que estamos usando, entonces será bastante difícil comprenderlo cuando lleguemos al hebreo, la gramática del hebreo. ¿Sí? Sabrán usar, yo estoy haciendo la tarea en español, pero cuando digo, ok, ¿cuál es el adjetivo que modifica a este participio, etcétera, en hebreo, ya no sabrán esas palabras. Entonces, es importante saber de qué hablamos. ¿Ok? Vamos a ir a un repaso del vocabulario. Por un lado, verán aquí que no hay tantas palabras. Hay solamente seis palabras en esta página. Y dirán, wow, Esteban, ya es fácil. Se arrepintió después de habernos dado tantas palabras la vez pasada. Bueno, un poquito, pero no tanto, porque una parte del vocabulario hoy es lo que puse aquí arriba en Eichmann, página 26. Él pone todas las palabras que hemos aprendido hasta ahora para repasar. ¿Sí? Esas, a esa página, 26. Primero, les doy segundos para decir la palabra y después lo digo. Afar es polvo, afar. ¿Ven que otra vez estamos diciendo la kámez, pero la ayin es silenciosa. ¿Ven que otra vez? ¿Ven que otra vez? Después, digan esta. La tierra y es femenina. Esta es la última palabra de Génesis 1, 1. Número tres. ¿Ok? Dos versiones de la misma palabra se dicen iguales. Et o et, igual, con segol o concede. Esto en sí no se traduce. Se lee cuando uno está leyendo el texto, pero esto más bien tiene la función de indicar cuál es el objeto directo. Entonces, si ven esta palabra, saben que la que sigue es el objeto directo en esa frase. En ese sentido es muy útil. Pero no tiene un sentido en sí. Y muchas veces, verán, con este tipo de makef que hablamos aquí, este guión, parece ser un guión, que conecta et a la palabra que sigue, el objeto directo que sigue. Número cuatro. Una palabra bien conocida. Shalom. Shalom. ¿Sí? Ven aquí la hola en plena, en el medio de la palabra, paz. Número cinco. Ok. Jehová. Jehová. ¿Sí? Ya vimos el otro día, el tetragrammatón, el nombre de Jehová. Se ponen las vocales de Adón para llegar a Jehová. Este es el querer de Yahweh. ¿Ok? Y número seis. Adonai. Adonai. Señor. ¿Sí? Y vemos otra vez la Alef con el Shehová compuesto abajo. Adonai. Muy bien. Son las únicas palabras nuevas de vocabulario y después el repaso tienen de Ikeman, página 26. En la práctica, queremos ir practicando lo que hicimos hoy. Vamos a darle cinco frases y necesitan escribir cuál es la función o cuál es cada palabra en esta frase. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos empezando con aconteció. ¿Ok? Es el verbo. ¿Y dónde está el sujeto? ¿Sí? ¿Qué aconteció? En este caso es un poco diferente porque es entendido. No está. Debería estar. Esto aconteció. ¿Sí? Pero eso se entiende. El sujeto se entiende. Aconteció, verbo, en, preposición, los, artículos, días, sustantivo, que, pronombre relativo, se ve mucho, gobernaban, verbo, los, artículo, jueces, sustantivo, que, otra vez pronombre relativo, hubo, verbo, el artículo, hambre, sustantivo, en, preposición, la, artículo, tierra, sustantivo. ¿Ok? Así que tenemos cada palabra identificada qué es, qué tipo de palabra es en esta frase. ¿Sí? Y así con cada frase que tenemos. ¿Ok? Esa es la práctica. Si no pueden hacer esto, entonces es importante volver a repasar esta sección, ir a los sitios que mencioné, para poder entender bien, bien la gramática antes de seguir con el resto del hebreo. Porque ahora vamos a empezar a hablar de adjetivos y preposiciones y participios y cómo funciona todo eso. Y será confuso si no tienen esto bien clavado. Muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que esto les ayude a entender mejor no solamente el hebreo, sino también el mismo español. Algunos de mis amigos han dicho que aprendieron mejor el inglés estudiando griego o hebreo, porque tenían que analizar su propia gramática de inglés. Creo que es así para muchos cuando estudian otro idioma. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima fase. Gracias. 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 Gracias.